En el estado de Coahuila existe un pueblo completamente abandonado. En él solo se encuentran algunas paredes de lo que antes eran casas. No se sabe de manera exacta la fecha, pero se cuenta que este suceso ocurrió hace más de 100 años. Se dice que una noche mientras la gente se dirigía a la iglesia, se escuchó un ruido que resonó en todo el pueblo. Y que al salir a ver qué pasaba, vieron en el cielo unas bolas de fuego que pasaron por encima del templo para desaparecer en un monte cercano. Y así se repetía cada noche. Las bolas de fuego aparecían y desaparecían del cielo y nadie sabía qué eran. Una noche, una mujer madre de unos gemelos notó que sus perros ladraban más que de costumbre. Cosa que decidió ignorar. A la mañana siguiente se dio cuenta de que uno de sus bebés amaneció con un moretón apenas visible en su brazo derecho. Lo cual le pareció extraño, ya que no había manera en que el bebé se lo pudiera haber hecho porque aún era muy pequeño. Sin embargo, ella decidió no darle importancia. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Los perros ladraban afuera de la casa y ella se asomó para ver si había alguien afuera, pero no vio a nadie. Y al ver a sus hijos en la mañana, notó que el moretón de su bebé ahora era más visible y más grande. Esto se repitió por varias noches y su bebé ahora tenía moretones por todo el cuerpo, lo que la comenzó a preocupar. Una noche, sus perros empezaron a ladrar de manera muy agresiva. Ella decidió ignorarlo. Y fue al cuarto de sus bebés a darle su biberón ya que se le había hecho tarde. Al abrir la puerta, dejó caer los biberones al piso de la impresión. Hincada a un costado de la cuna de sus hijos, había una anciana de largos cabellos. Y al mirarla a los ojos, notó que estos eran completamente negros. Su corazón se detuvo al ver la sangre que escurría de las manos y la boca de aquella horrible mujer. Al voltear a ver la cuna, soltó un grito desgarrador que se escuchó en todo el pueblo. La anciana estaba absorbiendo la sangre de uno de sus hijos. La madre de los pequeños tomó un crucifijo que colgaba en una de las paredes, ahuyentando al espectro que desapareció de la habitación, transformándose en una enorme bola de fuego. La mujer corrió para auxiliar a sus pequeños, pero nada pudo hacer. Uno de los pequeños ya había muerto. Los moretones eran las marcas que dejaba aquel ser cuando venía por las noches a alimentarse del bebé. A partir de entonces, las personas comenzaron a poner hierbas en forma de cruz en sus puertas y ventanas para que las brujas no mataran a sus hijos. Incluso, pusieron un toque de queda a las 7 para resguardarse en sus casas antes del anochecer, y algunas madres dormían junto a sus hijos. Según la leyenda, al verse privadas de su alimento, las brujas se volvieron más agresivas, lo que espantó a los habitantes del pueblo, haciendo que poco a poco huyeran de él. Desde entonces, el pueblo quedó vacío, y nadie se atrevió a volver a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!